Esto es una casa campestre que cuenta con terreno de 1.600 metros cuadrados, seis habitaciones, sala comedor, dos terrazas, piscina y kiosco. Queda ubicada en el kilómetro 5 vía al valle, conjunto residencial Mónaco. No es solamente la casa campestre, sino que tiene ocho premios anticipados. Muy buen día para todos, espero que estén muy bien. Hoy me encuentro aquí en esta nueva rifa que tenemos para el mes de las madres, que es una casa campestre más 40 millones. Me encuentro ubicado aquí en el conjunto residencial Mónaco. Esta es una casa campestre que se entregará el 18 de mayo al feliz ganador de esta hermosa casa. ¿De qué consta la casa? Es una casa campestre, cuenta con terreno de 1.600 metros cuadrados, seis habitaciones, sala comedor, dos terrazas, piscina y kiosco. Queda ubicada en el kilómetro 5 vía al valle, conjunto residencial Mónaco, lote 2. Tiene garaje para ocho, nueve o diez carros. Tiene piscina, tiene zonas verdes, árboles frutales. Y consta de ocho premios anticipados que arranca a jugar ahora el 30 de septiembre. El primer anticipado es 10 millones de pesos, un viaje por el Caribe. Si usted se lo gana, si usted es el feliz ganador y dice, no Ramiro, yo no quiero ir por allá, me da miedo el mar. Pues no vaya, se le dan 10 millones de pesos. Segundo anticipado, un viaje para Punta Cana cuenta con todo incluido para dos personas o 9 millones de pesos. Cualquier premio de estos usted puede elegir. Si se va de viaje o elige el dinero. Tercero anticipado, 9 millones de pesos. Cuarto anticipado, 10 millones de pesos para la compra de una moto FZ. Elige usted si quiere la moto o elige el dinero. Quinto anticipado, un bono por 8 millones de pesos. Sexto anticipado, 12 millones de pesos. Séptimo anticipado, 8 millones de pesos. Octavo anticipado, 7 millones de pesos. Entonces ya usted elige, esta boleta usted la puede ir pagando por cotas. La primer cota para el 30 de septiembre es 30 mil pesos. Y ahí cada mes la vas pagando por cotas. El cliente que me cancele la boleta de contado, los 250 mil que es que vale la boleta, participa en 2 millones de pesos cada 8 días con la lotería del Quindigo. Así es de que si usted está interesado, me escribe, me llama al 318-378-1220. Tengo dos puntos de venta de la boletería en la calle 10, número 959, Pastelería Emanuel. O al frente del estanquillo, la 15, en el parque principal de la Tebaida. Usted puede ser un feliz ganador de esta hermosa casa campestre. No olviden que juega el otro año, el mes de mayo, en el mes de las madres. Dios los bendiga. No olviden que hablaron con Ramiro Campos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.